Agrupación Tinkus, Hayaya Bolivia Basta corazón, no lloras, tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, corazón Me ha dicho que aún me quieres, aunque lo sientas ya no importa Si tú me olvidas no me importa, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo tu dueña, corazón Porque el destino no ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Mi vida quedó a ciega sin luz, otra realidad se me apoderó Tu partida me destrozó, al despertarme y no está Y si la tierra ha tirado, partiré temprano ir a buscarla He venido a decirte, ya mi alma enferma está He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo He venido a decirte que mi vida sin ti, no vale nada He venido a decirte, ya mi vida sin ti, no vale nada He venido a decirte, ya mi vida sin ti, no vale nada He venido a decirte, ya mi vida sin ti, no vale nada Gira, 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 gira Vengo del norte, traigo en mi pecho un amor sincero Vengo del norte, vengo del norte, vengo del norte, vengo del norte Vengo del norte, traigo en mi pecho un amor sincero Cuesta arriba, cuesta abajo, hoy vivo mi vida Cuesta arriba, cuesta abajo, hoy vivo mi vida Allá en el pueblo donde he nacido, no florece el chuñón Allá en el pueblo donde he nacido, no florece el chuñón Tuve amores y a montones, hoy solo he quedado Tuve amores y a montones, hoy solo he quedado Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, quiero vivir muy feliz Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, quiero vivir muy feliz ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese zaranguisto Vengo el zaranguid Vengo el zaranguid Música Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Quiero en las noches poder soñar, que tú eres mía, de nadie más Quiero ser tuyo, quiero volar, hacia las estrellas Y así sentir nuestros sentimientos, quiero vivir en tus pensamientos Música 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 Música